Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial Bueno, como veis, hoy os vamos a hablar del tema de la configuración de algunos de los remolques Para que sepáis lo importante que es si utilizáis el límite de llenado del remolque Como visteis en uno de los vídeos tutoriales que tenemos, subimos el funcionamiento de dicha opción Así que como veis aquí tenemos dos remolques de carga, aquí tenemos un remolque recogedor de carga Un remolque esparcidor de estiércoles y aquí dos remolques transportadores Así que vamos a ver por qué y el por qué de este vídeo y por qué es así Así que nos metemos en la tienda, nos vamos a remolques y como veis nos metemos en el primer remolque En el que tenemos comprado, ¿vale? Como veis donde pone información al lado, en la izquierda pone 8 metros cúbicos Eso quiere decir la capacidad de la bañera, digamos del remolque, de lo que le cabe dentro de la bañera del remolque El peso del remolque que son 2,4 toneladas y el peso máximo permitido del remolque que son 5,6 toneladas Eso es lo máximo que puede pesar el remolque, ¿vale? Cargado Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nos vamos a configuración de ruedas, como veis tenemos configuración de ruedas estándar ¿Qué pasa? Que si ponemos unos neumáticos anchos, como veis sube el peso, el peso del remolque a 2,5 toneladas Pero baja el peso máximo a 5,5 toneladas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si el remolque sube de peso, tiene que bajar el de carga para que pese lo que te permite en la ley, ¿vale? Para que me entendáis Y esto está, como veis, en los diferentes tipos de marcas de ruedas Por ejemplo, en Continental no tiene esa opción, ¿vale? Sería lo mismo, pesaría 2,6 y el máximo 5,4 Pero como habéis visto en la Estrella Board esta, en la Estrella Board, si ponemos neumáticos anchos Fijaos como baja y sube los diferentes cargas, el del peso máximo y el del peso del remolque, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Por lo que hemos dicho Si tú subes el peso del remolque, tienes que bajar el peso de la carga Para que pese lo que está permitido, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nos vamos a este remolque? ¿Vale? El otro que tenemos al lado, el class Como vais pone 22,5 metros cúbicos de capacidad máxima, ¿vale? Pesa 4,9 toneladas y el peso máximo son 13,1 toneladas, ¿vale? ¿Qué pasa si ponemos la extensión, ¿vale? La extensión estándar te baja a 12,6 metros cúbicos, ¿vale? El peso 4,9 y el peso máximo 13,1 toneladas Como veis, el peso es lo mismo, ¿vale? No varía, solamente varía la capacidad de la bañera o del remolque De la carga que le puedas echar, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Que si tú, por ejemplo, el remolque máximo tiene 22,5 metros cúbicos Le echas dos piedras grandes y te llega al límite que son 13,1 Ya no puedes cargarle más carga Pero si lo llenas de paja, por ejemplo, que es más volumen Para que pese más, entonces tú llenarías el remolque hasta arriba Hasta las 22,5 metros cúbicos Pero quizás no hayas llegado a esos 13,1 toneladas, ¿vale? De peso máximo ¿Qué pasa? Que ahí tienes más capacidad para meterle más producto Según el producto, ya sabéis que tengáis Pesará más o menos Ahí está luego también la capacidad del remolque Como veis, la extensión Te varía la extensión, no el peso máximo autorizado ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al de recogedor de carga Como veis, no en todo te da la opción de configuración de ruedas En ese no puedes Y en este sí, ¿vale? Pero a este, le pongas las ruedas que le pongas No te varía el peso Tiene que ser cuando puedas cambiarle la configuración de ruedas Si te vas, por ejemplo, a este que tenemos aquí Tampoco te deja, ¿no? Como veis, no te deja poner configuración de ruedas estándar Siempre estándar Pero como veis, según la marca que pongáis Por ejemplo, Michelin Te pesa 6,1 toneladas Pero si ponemos las Treyherbos Pesa 6 toneladas de remolque ¿Qué pasa? Que te puede permitir el lujo De cargarle un poco más al remolque, ¿vale? En peso, 6,5 toneladas Pero si ponemos las Michelin Como veis, baja la capacidad A 6,4 O sea, son una tonelada menos de peso Que puedes cargarle de hierba, por ejemplo ¿Vale? Es otra cosa a tener en cuenta Según la marca que le metamos De ruedas, ¿vale? Y luego tenemos los Los grandes Los remolques transportadores Que es como los remolques normales, ¿vale? Por ejemplo, el que tenemos allí Es este grande Donde está este en propiedad, ¿vale? Como veis La capacidad De la bañera Por llamarla así De donde mete el producto Es de 46 metros cúbicos Pesa 10,9 toneladas Y el máximo permitido Son 34,1 toneladas ¿Qué pasa? Si cambiamos la configuración Como hemos visto antes Lo ponemos En el grande ¿Veis? 70 metros cúbicos ¿Qué pasa? Que le caben 70 metros cúbicos De capacidad Pero no puede pasar nunca El peso máximo Que son 34,1 toneladas Me vengo a referir Lo mismo de antes Cogemos dos piedras Dos rocas grandes Las echamos dentro de este remolque Y pesarían esos 34,1 toneladas Por ejemplo Pero no se llenaría el remolque Esos 70 metros cúbicos Ahora, en cambio Cogemos hierba Llenamos el remolque a tope Esos 70,3 metros cúbicos ¿Vale? Pero a lo mejor El peso máximo entero Son de 30 toneladas O sea, quiere decir Que puede llenar el remolque Hasta arriba Que no va a sobrepasar El peso máximo permitido ¿Vale? Esto es lo que os digo Hay que tener en cuenta Ya sabéis que no en todos Tiene la función De cambiar el tema De las ruedas ¿Vale? Te varía mucho El que sean ruedas estrechas Ruedas grandes Un tipo de marca de ruedas O otro tipo de marca de ruedas ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta Como digo Si utilizáis El límite de llenado del remolque Si lo tenéis en no No preocuparos Podéis cargar el remolque hasta arriba Da igual que PS más Que PS menos Porque no te va a servir de nada ¿Vale? Así que nada chicos Pues este ha sido El pequeño video tutorial Que os quería comentar Porque uno de nuestros suscriptores Hablando Me permití el placer de hablar con él Hace unos días Por comentarios En el video que subí Del límite de llenado ¿Vale? Que me comentó Que había estado investigando Y si cambiabas La configuración de las ruedas Te variaba El peso total O el peso del remolque ¿Vale? Creo que se llamaba Iván Y venían Jeremías O algo así Nuestro suscriptor Y nada Aquí le mando un saludo Que gracias Me ha comentado esto Es una cosa Que hay que tener en cuenta Y nada Un placer Recordad Estáis aquí En el canal De Mr. Pepito el Grillo Darle a me gusta Darle a la campanita Compartir el video Y recordad Chao Chao Chao